Muchos se preguntan, ¿qué es un ministro visitador? Fiscalizar y conocer también de los problemas jurisdiccionales. Son algunas de las funciones de estos profesionales. ¿Qué otras potestades contempla? ¿A quiénes inspeccionan? Es parte de la respuesta que les entregamos en la cápsula ciudadana de esta semana. ¿Qué es un ministro visitador? Las Cortes de Apelaciones designan anualmente a uno o más de sus ministros para que actúen como ministros visitadores en los juzgados y oficios de los notarios, conservadores y archiveros que se les asignen por el plazo de un año calendario. Esto con el fin de inspeccionar y vigilar el funcionamiento de los mismos. El ministro visitador procura informarse de la conducta ministerial de los jueces de letras, notarios, secretarios y demás personas que ejercen funciones concernientes a la administración de justicia en cada territorio jurisdiccional visitado, examinando los archivos y recogiendo los datos que consideren necesarios. Por otra parte, la Corte Suprema comisiona a uno de sus ministros para supervigilar los servicios judiciales de cada una de las Cortes de Apelaciones del país. El objetivo de estas visitas es lograr una vinculación más directa de la Corte Suprema con las regiones y que los ministros visitadores conozcan de forma directa a los funcionarios que en ella laboran y puedan interiorizarse en los problemas locales. El nombre del ministro visitador designado se encuentra publicado en cada una de las dependencias fiscalizadas.